¡Vamos! 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 ¡Qué bonito tu pelo negro ahí! ¡Madre mía, tío! Abel, abel, greatest hits, ¿no? Pues así, algo así dentro. Los grandes hits del momento. ¡Vamos! ¡Hombre, lo mejor de lo mejor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué le has liado, Abel? ¡Casi! ¡Casi que no compró C4s! ¡Casi no compró C4s! ¡Madre mía! ¡Ya podrías no haberlos comprado! ¡Ya podrías no haberlos comprado, compañero! Creo que los he comprado. Espero yo que no. Pues no los busques así, ya está. No tienes la duda. ¡Mira, tengo un canario al lado ahora! ¡Qué pito tengo! ¡Eh! 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 ¡Vay, vay, vay! ¡Cómo hais salio, eh! ¡Casi me deja sin pillar el punto, tú! ¡Mira, qué perraca, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Dios, qué hostios habéis metido! ¡Hola, chaval! ¡Ahí te tienen vivo, jodio! ¡A ver, el camión ese de gratis ahí, qué hace, tío? No lo sé, pero casi me... No, tío, bufa el Abel No, que ha sido pal de atrás del todo ¿Y para el último? Terra ha mirado, ya me ha flotado El último Rubenillo, seguro ¿Sabes? Sí, ves, como si lo hubiera visto Creo que está mix aquí, porque sí, ¿sabes? O sea... Ya estoy, ya estoy ¡Taca! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mago! ¡Qué cerdo! ¡Me ha dado! ¡Qué cabrón! ¡Qué buena! Ahí te has pasado, ahí te has pasado ¡Eh! ¡Otra vez, Abel! ¡Qué cabrón! No, no pasa nada, no pasa nada ¡Abel, por favor, no tires farolas! ¡Ha sido sin querer, joder! ¡Sin querer, eh! ¡Ha sido sin querer! ¡Eh! ¿Dónde vas, Rubenillo? Tenía a toda velocidad ¡Ya te he visto! ¡Gerny! No jodas que te tengo detrás, tío Sí, hija, sí, me tienes detrás Ahora te vas al puto Rabonillo Me he equivocado de camino ¡Toma! ¡No! Y no he explotado ¡Qué cierto, chaval! ¡No, tío! Ya estamos, eh Dios, por mirar la mina de Label, ¿sabes? Es un minero de Label Putas minas, tío ¡Ya soy minero! ¡Y me cago en todo lo cagable! ¡Ale, chaval! ¡Que me he explotado! Las putas minas, tío ¡He flipado, he flipado! Como pueden ver las minas por el culo Eso también, eso también ¡Eso también, chaval! Venga, uno menos Vale, vamos, eh ¡Qué cabrones, chaval! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene esto! ¡Ah! ¡Me he salido, tío! ¡Me he salido! ¡Yo me he salido! ¡Dios! ¡Qué cosa más! ¡Me he salido en lo último, tío! ¡Tú, eso es trambólico, tú! ¡Eso es lo último, tío! ¡No sé ni qué es! ¡Hala, chaval, es verdad! ¡Él último que es una troca! ¡Una troca! ¡Es una troca de la buena! ¡Es como una trocola, pero sin tro... ¡Vale! ¡Hola, hola, trocola! ¡Hola! ¡Nada, trocola! ¡Trocola! ¡Trocola! ¿En serio, algunos lo habéis pasado? ¡No! ¡Yo me quedaba en la troca! A ver, voy, eh Voy, 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 voy ¡Wallray, Wallray! ¡Tío, me he tirado el Wallray hacia abajo! ¡Madre mía, cómo me lo he pasado, chaval! ¡¿Te lo has pasado?! Mira que lo estaba esperando ya, eh ¡No sé! ¡Este estaba clarísimo! ¡Impresionante! ¡Hala, explotado! ¡Párate! ¡Tú, mira cómo me he quedado, tío! ¡Mira cómo me he quedado! Escucha ¿Qué? Lo bueno hubiese sido tirar un C4 ahí al final ¡Ah! ¡Ruberillo! ¡Mirad dónde me he quedado, tío! ¡Mirad dónde me he quedado, tío! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La trocola! ¡Nada, me caigo! ¡Sí, sí! ¡Pero ha explotado algo ahí, tío! ¡Toma, vas a explotar ahora mismo! ¡No! ¡Yo! ¡Toma! ¡Es un llapa aquí! ¡Pá joder! ¡Mira, dónde me he quedado! ¡Que son dos vueltas! Y yo haciendo el tonto, chaval, mirando para atrás Muy bien, a ver, muy bien ¡Hala, chaval! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito tu pelo! ¡Negro ahí! ¡Me cago en el wallride, eh! ¡En serio! ¡Vale, vale! ¡Otra vez igual! ¡Venga! ¡Venga, a ver! ¡Vale, ¿dónde estoy, tío? ¡Orguerillo! ¡Eh! ¡Puto flow, tío! ¡A ver, aquí me he tirado también o también, cabrón! ¡Pero yo no he tirado ninguna! ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Es que estos cabrones nos parecen reventar aquí, tío! Es que yo no me lo paso tampoco, macho A ver, voy, eh Luego intento ¿Quién va el primero? El Abel Pero Abel, ¿todo la vuelta en Teraya? ¿Te la has pasado, la trócola? Sí, voy de camino a la posición En serio, estoy flipando, tío No puede ser, ¿verdad? Estoy flipando Claro que no puede ser Si es que el final es imposible ¡Me cago en la puta mina del Gerny, tío! Mira qué bolito yo antes El puto Gerny Era un C4, coño No era un C4, era una mina que he escuchado como ha pitado ¿No se le ha pasado a nadie más? Nadie, tío Solo tú Oye, chaval Como se notan los que tienen calidad, eh ¡No! Hombre, chaval Estaba llegando, tío Potra, potra y mucha potra Te me ha quedado un mes Escucha, estoy... Estoy negado con esta, eh Tú me cago en Veo tú y todos, machos No, no, que no se pasa, eh O sea, el Abel está intratable, tú No, no, y son dos vueltas Allá que voy, eh Allá que voy, chaval Vale, vale, vale No, me tira para abajo de WorldRide, tío Por no tocar el joystick, ahí A ver, a ver, a ver, eh Hostia, tú ¡Hala! ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué ha nacido ahí? ¿Estamos pasando? Ya me quiere tirar un C4, jodido Y te lo voy a tirar Aunque sea en el aire ¡No, mira! Me has tirado para abajo, tío Te has tirado tú solo Yo no te he hecho nada ¡Vamos! Ahora sí que me lo he pasado Que no tengo grabado, desgraciado ¡Aca está llenme! ¡Alguien se lo ha pasado! ¡Me lo he pasado yo! ¡Me lo he pasado yo! ¡Me cago en el puto Rubenillo! ¿Qué ha pasado, Estratus? Puto Rubenillo, tío ¿Qué hizo, puta? ¿Cómo me la has liado? Esta Tío Encima aparezco aquí en el cielo, tú ¡Vamos! Me pasó la troca por fin, macho ¡Qué rabia! ¿Tú lo habéis pasado ya todos? ¡Ah! Sí, menos tú que eres... ¡Entra tú, entra tú, entra tú! ¡Uy! ¿Qué es? ¡No me mates, no me mates! ¡No me mates! ¡Aparta! El camino ha minado, chaval ¡No, no, déjame! ¡Quiero vivir! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¿Tú has pasado? ¿Qué es, Carly? Ni ti me he caído ¡Vale, mira, Rubenillo! No sabes ni matar a alguien, ¿eh? Y el Abel sigue primero, tío Me saque el Abel lo que no está escrito, tío ¡No te digo nada! ¡No te digo nada! ¡Oh, no! ¡Hala! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Incluso, tío! Yo que estaba ahí cantando el kumbaya ¿Qué te ha pasado, Abel? ¡Qué mala pecora, chaval! Pero, ¿sabes qué pasa, no? ¿Qué? Estoy mirando el suelo detenidamente ¡Hm! Aquí no hay nenas, todo ¡Y mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Qué unidad, eh! ¡Qué cabrón, tío! ¡Hijo de perra! ¡Puto Abel, tío! Ahí me trato lentamente y yo detrás suya, tío Te he hecho sufrir, ¿eh? ¿Digo bien? Si hay algo por ahí Te he hecho sufrir, Rubenillo A ver, hostia, chaval Acabo de pegar aquí Espera, yo quiero ver al Estratos Sí, sí, mira lo que va a explotar entre 2 y 1 Tío, pero una leche, chaval Yo no exploto ya Mierda, me voy de camino ¡Toma! ¡Vamos! ¿No puedo entrar a la carretera? ¡No! Estoy marcando el camino Mira, mira, mira como marca el camino, ¿eh? ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Dios! ¡Qué hostia me acabo de meter! ¡No, perdón, tío! ¡Qué hostia me acabo de meter! ¡Qué nota! ¡Se siente! ¡Estratus, presidente! ¡No! ¡Mierda! ¡Venga, va, va, va! ¡Qué nota! ¡Se siente! ¡Me cago en la mina! ¡Se ha quedado el coche ahí casi en medio! ¡No, tío! No, pero desaparece, desaparece, desaparece Él tiene la suerte que desaparece encima, ¿sabes? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se va a abrir toda la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Me cago en la puta, tía! ¡No puede ser! O sea, voy el puto último ¿Qué dices? No, no, voy yo Pero va a ser último, pero ¿por qué? Ah, vale, pero se lo ha pasado ¿Se lo ha pasado? ¿Quién se lo ha pasado? El flow ¡Flo, flow! ¡Flo, que se va a dedicar a reventar coches en el aire! ¡Oh, no, chaval! ¡Qué coña tienes! ¡Me cago! ¡Pero! ¡No! ¡Mira! ¡Y me he bajado el coche! ¡Madre mía, tío! En serio, tío O sea, había enganchado al Wallray Después de cagarla estrepitosamente ¡Qué puta coña, chaval! ¡Ya lo, ya lo, ya lo! Se lo quita en medio ¡Tú, tú! ¡Los C4! ¡Tá buena! ¡No, no, no, no! ¡Uf! 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 ¡No, hombre, porfa! ¡Uf! ¡Vamooos! ¡Ahora, ahora! ¿Dónde vas? Mira, mira, mira Ahí, haciendo loopy superstar y todo Sí, hombre, claro, claro Hay que hacerlo bonito ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado! ¡No me lo puedo creer, tío! Menos mal me ha contado Porque ha empezado a hacer el remolino, ¿sabes? Y... He hecho un poco el tonto Y mira ¿Quién es este que está aquí, eh? A ver... ¡A tirarse cuatro! ¡Te va a tirarse cuatro! ¡No, hijo de puta! He hecho a ver si paso rápido Pero va a ser que no Encima te hace dar todo el pirulo Eh, que casi te hace marcar TDF, eh No, no, sí, sí, sí Igual se lo marca No, no, no O vaya a otro C4 de proximidad O sea... No, pero... Mira, mira cómo he entrado por el lado Bueno, bueno, ándate con el remolino colgando, tú ¡Ojo, ojo! ¿Qué haces? ¡Que no llegas! ¡Que no llegas! ¡Que no llegas! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! ¡Ay, qué cagada he hecho, tío! ¡A no trajes! ¿Qué haces, tío? Yo no sé, no puedo Escúchame No me he fijado en el tiempo, tío Madre mía O sea, esto es... Bueno, bueno, bueno No digo nada No quiero añadir nada Esto se merece... Hace mucha falta de 10 segundos Esto se merece mi papelito Hombre Madre mía ¡Impresionante, tío! ¡Qué cagada, qué cagada, tío! Ya, hombre A ver, así, así, así Ajá, 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 ajá ¡Hala! ¡Ale, hop! ¡Klaska! ¡Eh! ¡Que se me cae, eh! ¡Que se me cae el papel, tú! ¡Pégalo con pegamento! ¡Ay! No, si es un post-it Pero es que está revoltoso el cabrón ¡A la grapa! ¡No pega! Ahí ya está Me cago en la puta, tío ¡Qué cagada! ¡Prrrr! ¡Let me hear the fucking bass!